y de hojaldras porque no me lo dijo cuando estaba en el senado para responderle son de los que apuñalan por la espalda pero no pasa nada, por eso estoy tranquilo pero además, lo he dicho, la mitad de mi sueldo comparto este año 200 mil árboles de limón, estamos entregando porque es el año post-covid, ojalá Germán pudiera decir cuánto de su sueldo comparte en actividades sociales en el estado que representa, gracias a Morena ahora está en contra de Morena está en contra de Andrés Manuel Obrador que le dio la oportunidad de ser director del Seguro Social ¿saben cuánto administra el Seguro Social? a ver, José Luis, infórmanos, por favor